¿A quién no le ha pasado en más de una ocasión que se pone a tocar cualquier cosa, una simple intro de Sevillana, o el picao hiper mega famoso de Entre Dos Aguas, y piensa que está sonando a gloria? ¡Ay, Dios! Y cuando te escuchas de verdad suena como aquella flauta que toca la canción de Titanic. Y es que si sacrificas la calidad del sonido, al final no estás tocando nada. Hoy hablamos de cómo mejorar esa calidad. ¡Alios! Con más de 30 cursos, más de 650 lecciones y un directo semanal para resolver tus dudas, tendrás todo lo que necesitas para avanzar o incluso empezar desde cero. Y si te apuntas ahora, una clase gratuita conmigo para orientar tu estudio. Aprendeguitarra.es, el Netflix de los aprendedores. En el episodio número 37 de Aprendeguitarra vamos a hablar de la calidad del sonido. Muchas veces nos obsesionamos con la velocidad y no pensamos, o mejor dicho, no escuchamos nuestra guitarra. Y eso es un error garrafal. Pero antes, ¿qué ha pasado esta semana en Aprendeguitarra? Pues mira, esta semana ha sido una semana fantástica. Sobre todo por el magnífico feedback que he recibido sobre el vídeo podcast de la semana pasada. Un montón de gente lo ha visto y me han dado muchas enhorabuenas y quieren que siga haciéndolo. Prometo que voy a seguir haciéndolo, pero todas las semanas es imposible. No me da la vida, ya lo sabes. Entonces, pues bueno, quizás una vez al mes aproximadamente, pues conforme me vayan llegando dudas. Ya tengo dudas para hacer un segundo vídeo podcast, pero bueno, me puedes seguir mandando dudas que las voy a ir recopilando y haré un especial de resolución de dudas, pues eso, una vez al mes aproximadamente. Y siempre y cuando el tiempo me lo permita. A mí me gusta mucho este formato de podcast, porque puedo contarte muchas cosas al oído. Pero bueno, de vez en cuando hacer uno con vídeo, pues también está bien. Y bueno, ya sabes que me lo paso bien. Así que lo haré. De todas maneras, muchas gracias por verlo y por los comentarios y por los me gustas y todo este tipo de cosas. Por compartirlo, etc. También esta semana, pues bueno, seguimos ultimando los detalles. Y esto es la parte peor, ¿vale? La parte de ultimar los detalles del segundo encuentro de guitarristas de AprendeQuitarra. Los detalles siempre son lo peor, porque es como cuando terminas una casa y ahora tienes que poner los detallitos. Que si quitarle las manchas de pintura, que si colocar los plafones de la ducha, en fin, los detallitos. Pues este tipo de cosas. Y estamos en esa fase de ultimar todos los detalles para que todo salga fantástico. Así que nada, espero verte en el encuentro. O sea, espero verte y que vengas al curso de Zambomba y que estés con todos los compañeros aquí en Galaroza. Del 14 al 17 de noviembre, te lo recuerdo, de jueves a domingo. Y en fin, con un programa de actividades súper completo, tanto para ti, si vienes como guitarrista, como si vienes también con la familia, pues también hay actividades para las familias. O sea que, bueno, estamos ultimándolo todo. Después también esta semana ha sido, bueno, la semana donde le hemos pegado un buen empujón al curso de Zambomba, que ya está a pleno rendimiento en la web. Sobre todo la gente que viene al encuentro y la gente de Bordón Premium y clases personalizadas. Ellos ya tienen acceso, el resto de los alumnos van a ir teniendo acceso poco a poco, pero ellos ya tienen acceso a todo este contenido. Y también ha sido una semana muy interesante a nivel de reuniones, porque, bueno, he tenido varias reuniones interesantes de trabajo, tanto aquí en España como en Estados Unidos. No he ido a Estados Unidos, me he reunido por videoconferencia, pero bueno, reuniones interesantes de las que espero que salgan cosas chulas, a ver qué tal se van dando las historias. Pero bueno, estoy relativamente contento. A ver qué tal. Ya te adelantaré más cosas, porque como ahora mismo estamos en pleno proceso de negociaciones, pues bueno, ya llegaremos al punto que pueda contar alguna cosita más. Y, bueno, por supuesto, te digo una cosa. Si estás pensando en aprender a tocar la guitarra desde cero, es el momento de entrar en FlamencoWa. FlamencoWa.es es un sistema sencillo, rápido y cómodo para aprender a tocar la guitarra flamenca desde tu WhatsApp. Cada semana vas a recibir una lección en vídeo con material descargable para que aprendas sevillanas, rumbitas y fandango de Huelva. Y todo paso a paso. Así que, en fin, no me cuentes, pena. No tienes excusa. Entra gratis en flamenco.es y nos ponemos al lío. Bueno, vamos con la temática de hoy. Y para analizar un poco esto te voy a dar cinco razones por las que sacrificamos la calidad del sonido. Por la velocidad, porque normalmente al final es un problema de sacrificio de la calidad porque quiero tocar rápido. Y te voy a dar también cinco soluciones. Cinco soluciones, ya sabes que me gusta siempre decirte los fallos, pero también te doy soluciones para que lo puedas solucionar, valga la redundancia. La primera razón por la que esto sucede es por las ansias de progreso, de progresar rápido. Muchos guitarristas, sobre todo cuando empezamos, sentimos la necesidad de tocar rápido para impresionar o para demostrar que estamos avanzando. Y claro, esa presión de sonar bien se convierte en una búsqueda de velocidad que hace que se eclipse la precisión y el control. Esto va un poco en línea sobre un tema que me gusta mucho pensar sobre él, que es el triángulo del guitarrista. Y que lo tengo anotado para hacer un podcast sobre esto. Pero claro, si quieres tocar rápido, pues sacrificas precisión, sacrificas control, sacrificas calidad. Y eso es un problema muy gordo. Porque al final te vas acostumbrando a que no te importe la calidad del sonido. Lo que quieres es tocar rápido. Y después vienen los problemas. Porque nunca vas a sonar bien. Y eso es triste y doloroso. Pero bueno, si estás escuchando esto, estás a tiempo de poder corregirlo. La segunda razón, que muchas veces, bueno, es que nos comparamos mucho, la comparación constante. Estamos viendo a otros guitarristas que tocan rápido y sentimos que tenemos que tocar por lo menos igual. Y claro, esto nos lleva a enfocarnos en eso, en la velocidad y no en el desarrollo personal que tenemos que tener como guitarrista. Sacrificando siempre esa calidad del sonido por el tema de la velocidad. Y eso, ya te lo vuelvo a repetir, no es el camino. Tercera razón, que no te escucha. No te escucha. Esto, el otro día yo decía, no sé si conoces este dicho o no, pero a veces se dice por aquí, por la zona donde yo vivo, en Andalucía, cuando ves a alguien que a lo mejor se ha vestido con unos colores que no le pegan ni, en fin, va vestido de una manera un poquito rara, estrafalaria, tal, pues se suele decir, este se ha vestido, esta mañana se ha vestido a oscura. Como diciendo, se ha puesto lo que ha cogido y no se ha mirado, o sea, no ha visto si los colores pegaban o no. Bueno, pues esa falta de autoescucha es la que muchas veces da pie a que tengamos estos problemas, es que no hacemos un análisis crítico de lo que tocamos. Simplemente tocamos y ya está, y tocamos, ¿sabes? Y tocamos. Y hay que grabarse, te tienes que grabar, o sea, porque si no te detienes a escuchar el toque que estás haciendo, a escuchar esos errores en la ejecución, que es que muchas veces, a veces son casi casi imperceptibles, pero esos errores son los que hacen que estés dentro, que estés fuera, que estés en la dinámica correcta, dando los toques donde tienes que darlo, ¿vale? Y esa, si no haces ese análisis crítico, la precisión, pues la vas a comprometer. A ver, la cuarta razón, los malos hábitos cuando estás practicando. A ver, si practicas sin tener una estructura o una intención clara de lo que quieres hacer, pues esto te va a llevar a hacer cosas de manera incorrecta. Lo que llamamos habitualmente los vicios, ¿vale? Esos vicios como, no sé, vicios como acelerar de manera involuntaria o perder un poco el control sobre las notas que estás tocando, eso que quieres decir, pues eso afecta al sonido. Y claro, pierdes calidad, pierdes calidad. Entonces, eso también hay que corregirlo, por lo menos hay que ser consciente, ¿vale? Y la última razón, que esta me ha costado mucho trabajo encontrarla o por lo menos analizarla, ¿no? Es la inseguridad en el propio toque. O sea, la falta de confianza hace que muchas veces nos aceleremos para evitar quedarnos en los detalles o para disfrazar los fallos. Esto al final lo que percibe el espectador es, pues, prisa y descuido. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Yo cada vez soy más consciente de todo esto y ya te digo que cuando empiezas a ser consciente empiezas a ponerle soluciones. Y todo esto que te he dicho, todas estas razones que te he dicho, que te he dado, tienen solución. Vamos ahora precisamente con eso, con la solución. Esta primera, ya sé que te duele que te la diga, pero te la voy a volver a decir. Practica lento. Lento. Y con atención. Tienes que dedicar tiempo a tocar cada nota de forma controlada, de forma clara, porque la práctica lenta te va a permitir corregir los errores, mejorar la técnica y además desarrollar una memoria muscular con una precisión quirúrgica. Métetelo en la cabeza. Precisión quirúrgica. Entonces, toca lento. ¿Cuándo tienes el próximo concierto? Escríbeme, ¿vale? Y me dices, por favor, en los comentarios me dices cuál es la fecha de tu próximo concierto. Si no tienes ninguno, también me lo escribes. Oye, Pedro, pues ahora mismo no tengo ninguno a la vista. Hay algunos que tienen fecha de concierto el 16 de noviembre en el encuentro de guitarristas. Pero si me estás escuchando y no tienes ningún concierto a la vista, por favor, escríbemelo también. Oye, Pedro, pues yo no tengo ninguna, ningún concierto a la vista, porque, en fin, si no tenemos concierto, podemos practicar lento, ¿no? Bueno, te voy a contar una cosa que me está pasando y ahora sigo con las soluciones y es con un tema que es precisamente el tema que te voy a recomendar, ¿vale? Es un tema, es un tango de Enrique Morente, una versión preciosa de Maite Martín, el lenguaje de las flores, y lleva una música con dos guitarras tocando trémolos en 4x4, es un tango, y ¿qué pasa? Que el trémolo habitualmente siempre se toca a tres, en 3x4, y al hacerlo en 4x4 me está costando la vida hacerlo. Me está costando mucho interiorizar ese 4x4, ¿vale? Entonces, el otro día lo comentaba y el compañero de Aprende Guitarra, Paco, me decía, Pedro, vamos a... O sea, piensa en 2x4, en 1, 2, 1, 2. Y es verdad que haciéndolo en un 2 es más sencillo, pero cuando tienes que dar cuatro notas diferentes con el bajo, pues, te desconcentras. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Me estoy agobiando? No. Lo estoy haciendo lento. Lento no, lentísimo. Para interiorizarlo. Ya está. Yo sé que en 3x4 días eso sale... A mí me sale... Rodado. Pero a mí, porque tengo la práctica de estudiar lento, tal, no sé qué, no sé cuánto. Por eso, ya te digo, te estoy dando las soluciones que yo me aplico a mí mismo, ¿vale? Segundo. Segunda solución. Por supuesto, grábate y escúchate. Cuando te escuchas desde fuera, te vas a dar cuenta de cosas que te pasan desapercibidas mientras que estás tocando. Así, cuando te empiezas a escuchar desde fuera, pues, puedes ajustar la ejecución, mejorar la calidad del sonido, la dinámica. Y aquí voy al tercer punto. Enfócate en la dinámica y en el control. En el control de la música, de lo que estás tocando. Tienes que practicar con cambios de intensidad y con matices en el toque. Esto, por ejemplo, yo sé que a él le da mucho coraje que lo nombre en el podcast, pero lo voy a nombrar. Curro, por ejemplo. Un alumno de Aprendi Guitarra que está montando ahora Fuente y Caudal. Poco a poco, sin prisa, no tiene concierto a la vista, por lo menos no me lo ha dicho, y está montando Fuente y Caudal. Pues, aquí hay que tocar muy lento con las intensidades, los matices en el toque, todo este tipo de cosas. Y es algo que ya lo hemos hablado en las clases. Tienes que ir poco a poco con esto y, sobre todo, teniendo muy claro esos matices, esa expresividad. Porque, al final, todo esto va a hacer que mejore eso, precisamente. La expresividad, el control sobre el sonido y va a generar un toque mucho más fino, más profundo. Y ese enfoque en la dinámica y el control es algo fundamental. Fundamental. Cuarto. Agárrate. Que esta no la conoces. Tienes que usar el metrónomo. Tienes que usar el metrónomo. ¿Sabes? Y tienes que ir aumentando gradualmente la velocidad. Yo lo hago. O sea, yo me cojo el metrónomo y me lo pongo yo que sé. Tengo que tocar una pieza que... O una... Vamos a... Cuando digo una pieza, puedo decir... Es una falseta también, ¿vale? Una falseta que resulta que la tengo que tocar. Esta de los tangos, por ejemplo. Pues esto se toca a 160. Pues yo me la pongo a 110 y le digo, venga, ¿cuántos compases hay aquí? Pues aquí hay, no sé, 32 compases. Me lo invento. Pues voy a hacer que cada 32 compases el metrónomo suba 3 puntos. Y voy tocando, repasando, tocando muy lento, muy lento, muy lento. Y conforme voy practicando, como el metrónomo va aumentando gradualmente y automáticamente la velocidad, pues cuando me doy cuenta, pues estoy en 140. ¿Vale? O sea, tienes que empezar con un ritmo que esté cómodo y vas viendo como poco a poco pues la velocidad si aumentas de 3 en 3 puntos no te vas a dar casi cuenta. Esta técnica yo la utilizo para esto, para aumentar la velocidad cuando estoy practicando cualquier cosa y la verdad es que esto al final consigo tocar más rápido y no sacrifico calidad. ¿Por qué? Pues porque estoy estudiando y ya está. ¿Vale? Y el último consejo que te doy para esto busca feedback. ¿Vale? Busca que te comenten, que te digan cómo te ven, cómo te escuchan. ¿Sabes? Si estás dentro de Aprende Guitarra ya sabes que yo doy el feedback los jueves a las 8 en los directos y voy comentando pues como los vídeos que me vais mandando o que me mandan los alumnos pues yo los voy comentando siempre con su permiso pues los comento y les voy diciendo oye pues mira ten cuidado por aquí ten cuidado por allí esta semana pasada por ejemplo estuvimos viendo un vídeo del compañero Rafa que nos mandaba un vídeo de introducción de Fandango de Huelva y pues bueno estaba bien tocado pero le di algunos consejitos para que entrara en algunos puntos determinados había que esperar y había que hacer cosas diferentes para que le pudiese entrar bien en el compás bueno pues ya está o sea ese feedback lo necesita y necesita porque sí que es verdad que a veces es difícil notar los errores propios entonces cuando recibes el feedback de un profesor o de otro guitarrista pues eso te ayuda a no sé a detectar áreas que puedes mejorar o a seguir un enfoque mucho más técnico o más en la parte armónica y musical ¿vale? todo esto todo esto que te digo te va a ayudar te va a ayudar pero también te digo una cosa que no solamente escuchando el podcast vas a aprender ahora todo lo que te he dicho si lo has anotado que deberías anotarlo pues empieza a practicarlo de esa manera seguro que vas a aprovechar muchísimo mejor tu tiempo ¿vale? bueno vamos ahora con la dedicatoria y bueno como no podía ser de otra manera el programa de hoy lo vamos a dedicar a todas las personas más de 600 no vamos lo vi el otro día no sé a fecha de cuántas personas lo han visto pero más de 600 personas han visto ya el video podcast de la semana pasada madre mía porque vamos sinceramente no esperaba tanto no esperaba tanto sé que hay hay gente hay bastante gente que escucha el podcast pero vamos no eran 600 personas eran bastantes menos o sea las 600 personas que han visto el video podcast pues bueno me alegro mucho que lo hayan visto y espero que se hayan enganchado también al podcast porque este formato también está muy chulo para escuchar así que nada el de hoy no lleva vídeo pero bueno también se lo dedico a todos ellos si lo escuchan esos 600 pues que lo han visto pues genial y si tú no has visto el video podcast de la semana pasada pues oye te animo a que lo veas que estuvo muy chulo y muy simpático ¿vale? así que gracias de corazón y como ha gustado pues como he dicho antes seguramente dentro de unas semanas haré uno nuevo así que ya sabes mándame tus dudas y las contestaré y antes de continuar si estás escuchando este podcast por primera vez y no te has suscrito por favor hazlo hazlo en la plataforma donde lo estés escuchando sea Spotify iVoox Apple Podcast YouTube porque no sabes hasta qué punto me ayuda a seguir llegando a cada vez más gente que como tú quiere aprender a tocar la guitarra o quiere avanzar con ella y además te pido también y esto es nuevo que si conoces a alguien que le pueda gustar poquillo compártelo ¿vale? porque como digo siempre solo es un clic y es gratis venga vamos con las dudas como siempre ya sabes que me puedes mandar tus dudas a hola aprendiguitarra.es o mandarme un whatsapp al 623-04-88-22 con el más 34 si lo haces desde fuera de España hoy la duda viene por whatsapp me la mandó por whatsapp el amigo Casimiro que además sé que es un fiel oyente del podcast y además alumno de aprendiguitarra.es uno de los grandes que me pregunta me preguntó en su momento qué cuerdas tenía que ponerle a la guitarra aunque esto ya se lo respondía él personalmente obviamente para que pudiera hacer el cambio de cuerdas y tal lo voy a comentar también por aquí lo voy a responder por aquí porque sé que es una duda que se merece pues casi un podcast así que a ver en el caso de Casimiro Casimiro tenía montada tensión alta tensión alta en la guitarra porque estaba haciendo diferentes probaturas y tal pero claro la tensión alta si esa guitarra no está preparada para tensión alta y tú no tienes una pulsación muy fuerte pues ostras te vas a cansar una barbaridad tocando yo a todo el mundo le recomiendo por norma general por norma general tensión media tensión normal ¿vale? sobre marcas aquí ya entramos en un terreno pantanoso ¿vale? yo tengo mis predilecciones de hecho en los directos las comento cuáles son mis marcas favoritas y las que voy usando ahora mismo pero sí que te recomiendo que no te dejes llevar por la publicidad ¿vale? porque en fin yo podría decir marcas aquí pero a mí no me paga nadie por hablar de marcas de cuerdas ni nada de eso si algún día alguien quiere patrocinar el podcast alguna marca de guitarra de guitarra o de cuerdas quiere patrocinar el podcast por supuesto estoy encantadísimo de hablar de esas cuerdas y las pruebo antes obviamente pero también digo que voy a dar mi opinión 100% sincera quiero decir que que si las cuerdas son malas son malas y si son buenas son buenas ¿vale? y diré lo mejor y lo peor de las cuerdas y es lo que yo por todas las marcas que he probado pues tengo las mías que me van bien para mis guitarras y además las dos que utilizo bueno las tres que utilizo habitualmente utilizo dos marcas diferentes de cuerdas en las dos guitarras ¿eh? o sea dos marcas y dos tensiones diferentes y me van bien a Casimiro le recomendé una marca y le recomendé tensión media y bueno espero que le esté yendo bien porque cuando tienes una guitarra que no tiene hay guitarras que te dicen pues esta guitarra tienes que montarle esta cuerda con esta tensión pues oye fantástico ya no tienes que pensar si esa es la que le va bien pues genial yo por ejemplo en mi guitarra de luthier guitarra construida a mano por un luthier esa guitarra lleva tensión alta pero cuando la tocas tú no tienes sensación de que estés tocando tensión alta sin embargo su construcción está hecha para tensión alta y la otra pues tensión media le puse tensión alta y pasaba una fatiguita que no te digo nada ¿sabes? entonces pues bueno tensión media y genial muchas veces también pues yo toco con tensión alta porque tengo una pulsación muy fuerte bueno pues ole tú pero si si con tensión media consigues también un buen sonido un sonido con calidad y tal pues vas a tocar mucho más cómodo compadre o sea que así entonces pero que aquí como todo hay mucho postureo ¿vale? entonces pues yo a todo el mundo oye estás empezando tienes una guitarra normal y corriente tensión media tensión media y cuerdas que sean de calidad ¿vale? y cuando digo de calidad me refiero a cuerdas de calidad de marcas conocidas porque a veces veo a gente que se ha comprado un saco de cuerda que le han venido de China ¿sabes? que las cuerdas no vienen bueno vienen con una pegatinita que te pone el 1, 2, 3, 4 y el 5 ¿vale? y el 6 y bueno y tienen un saco un saco ¿vale? y las pruebas y tal y vale sí se pueden afinar y fantástico y tal pero el sonido perdona pero el sonido es malo de eso que tú estás pensando que es lo que iba a decir pero no lo quería decir ¿vale? así que nada espero que te sirva esta pequeña reflexión sobre las cuerdas y si te gusta este tema dímelo y hacemos un podcast dedicado solamente a cuerdas y además prometo que si me escribís más de 10 respuestas diciéndome que queréis hablar que hable de cuerdas prometo nombrar marcas ya me he metido en un jardín a ver cómo salgo bueno vamos con la recomendación de la semana esta semana voy a recomendar un tema que bueno el tema que llevo machacando estos días atrás con el tema o sea como la semana que viene el sábado que viene tengo que tocar en el potaje flamenco de Aracena en Huelva si está cerca es el próximo sábado 8 de noviembre creo ¿no? un momentito lo voy a mirar sábado 9 de noviembre de 2024 si estás por Aracena o estás por la zona pues yo estaré allí tocando y me encantará saludarte si vas por allí tengo que tocarle a tres personas me parece ya no lo recuerdo porque en principio iba a tocarle solamente a una pero ya va por tres o cuatro así que que bueno que estaré allí toda la tarde en el potaje y será un placer saludarte si estás por allí ven a saludarme ¿vale? porque tú a mí me conoces porque me ves pero yo a ti no te veo entonces quiere decir que que vayas a saludarme vamos que será un placer charlar contigo el tema que que he comentado antes es el lenguaje de las flores que es una versión o sea con una versión a dos guitarras las de las guitarras son Alejandro Hurtado y José Tomás Pérez Villalta y bueno escúchalo y me comentas a ver qué te parece el lenguaje de las flores Maite Martín ¿vale? es un tema de Enrique Morente y bueno es una pasada o sea esa versión con las dos guitarras tocando trémolos es una maravilla y bueno y hasta aquí hemos llegado despedida como siempre pues ¿qué te voy a decir? muchísimas gracias por escucharlo muchísimas gracias por suscribirte a los cursos de aprendiguitarra.es y a flamencowa.es porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible gracias por supuesto por todos los comentarios por los me gustas que recibo tanto en iVoox Spotify Apple Podcast YouTube Music YouTube Normal Amazon Music o bueno o en cualquiera de las plataformas en las que me estés oyendo que sé que hay gente que me escucha en otras plataformas y ya está nos escuchamos si Dios quiere si me da tiempo porque con todo el jaleo del encuentro el potaje ensayos y tal nos escuchamos la semana que viene Dios mediante a ver cómo lo hago salud con paz y al lío y al lío y al lío